El día de hoy ha sido la convocatoria de medios en base a todas las preguntas que están haciendo medios individuales en base a la postura que tomaría o tomará o tomó el Partido Cultivo Cambio en cuanto al efecto de la impugnación que ocurrió, que fue planteada por el Partido Podemos de Roberto Arzú en la CC en cuanto a la inscripción de Misión del Padre, Emmanuel Antonio Valdizón Méndez Pues en este efecto lo que decimos es primero, muy agradecidos con Dios en base a la resolución que se dio en la inscripción felicitar al Tribunal Supremo Electoral porque realmente están defendiendo la soberanía del país y no están dejando llegar por sentencias condenatorias que están de otra territorialidad y esto los hace a ellos ser indefinidos y soberanos como debería de ser y como debe de ser nuestra nación En cuanto al planteamiento que tenemos, de la impugnación que planteó Roberto Arzú en la CC pues es bien sencillo, yo pienso que ellos quieren mantenerse en la palestra al hacerlo al saber que ya están prácticamente fuera de la contienda electoral sin embargo hay que dejar bien claro que hay bastantes diferencias en la forma en que ellos quedaron fuera uno es que Roberto Arzú quedó fuera por campaña anticipada lo cual lo tipifica la ley claramente bajo después de varias advertencias que se le hicieron no las tomo en consideración